¡Suscríbete al canal! Ahora empezamos con el horario de verano, hacemos de 8 a 12 y de 15 a 18.45, el teléfono de siempre, 473-328-08 y recordarles también que si quieren pasar a retirar el manaque que tenemos y el catálogo, ahora le podemos dar un pantallazo más o menos en la línea de altura que se consiga un buen margen de precio, que se les va a mantener el precio con tarjetas y recordarles que con Scotia Bank estamos trabajando con un 10% de descuentos en todos los artículos, tanto electrodomésticos o moblería. Y bueno, ya ahora que se viene el tiempo de renovar un poco la casa, tenemos dentro de la línea de natura, tenemos tanto en cómodas, en roperos, para el living y bueno, vamos a ir pasando ahora y vamos a ir viendo. Le contamos que todos estos artículos que van a ver acá los pueden apreciar en el catálogo, como dijiste al principio, que pueden pasar a retirar por cualquiera de los locales. Cualquiera de los locales sí, que se les va a estar entregando catálogos y también los almanaques. ¡Gracias! 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 Y de la parte de mueblería nos trasladamos entonces a la parte electrónica, de tecnología en este caso y bueno, toda la línea de parlantes que pueden encontrar. Buenas, sí, hemos recibido toda la línea nueva de Sony, en parlantes que se está usando bastante, en parlantes verticales, los modelitos Sony te vienen con DVD, que lo puede conectar a la tele, te trae para CD también y te viene con entrada HMI, que la ventaja es que el volumen de la tele lo sale por el parlante. Después también tenemos toda la línea para hacer karaoke, que vienen en diferentes tamaños, vienen de 8, vienen de 12 y vienen de 15 pulgadas. Algunas marcas ya te vienen con el micrófono incluido. Después tenemos el parlante 15 de Puntal, que ese modelito viene con micrófono inalámbrico, está bien lindo, aparte te trae para USB, te trae batería recargable, te trae para tarjeta de memoria y te viene con radio FM. Y también tiene para conectar a 12 volts, que eso a veces, viste, cuando van de campamento y eso que lo puede conectar a batería. Y bueno, después también contamos con mini componentes, también en la marca Sony, en la marca Elchi, que ya son los equipos, lo más clásico. Y bueno, lo esperamos con esa gran variedad que tenemos. Lo tenemos en la vidriera por calle Brasil, así que si quieren pasar y pueden verlo. Y si no, cualquier consulta, tomará su orden. Excelente, como siempre Renzo, gracias por recibirnos aquí en Litnoro Garzona Este. Bueno, están todos invitados a que vengan al local. Muchas gracias y será hasta la próxima semana.